Amigos, el día de hoy vamos a ver algunos detalles que tiene esta motocicleta Uno en especial para hacer el cambio, así que si tú tienes una NS200 Esta es tan nuevecita, este es el cambio que tienes que hacer Y amigos, no dije 60 segundos porque este video va a ser un poquito más largo Vamos a echar a andar para que vean Ahí tienen, tenemos una iluminación convencional Eso es lo que vamos a tener que cambiar Y es que realmente banda no se ve pero para nada Vamos a hacer el cambio por este foco amigos Estos focos los instalamos nosotros aquí en el taller Para que pues si quieren me pregunten Pero la verdad estos están bien poderosos estos foquitos Y otra modificación, así que muy atentos porque les voy a enseñar a cambiar esta cosa Más bien cambiar aquel por este Lo primero que vamos a hacer amigos, vamos a desmontar cuatro tornillos hexagonales Son estos que están viendo aquí, hay uno, dos, hay otros dos del otro lado Y eso nos va a permitir desmontar la carcasa sin dañar nada la motocicleta Realmente eso está bastante bien pensado, así que manos a la obra Yo me auxilio en una pistola de impacto porque es más fácil y es más rápido Ya con todo esto desmontado amigos vamos a quitar el último tornillo El frente se va a venir pero no se cae Así que vamos a quitarlo amigos Espérenme, me falta, ahí está Justamente si se dan cuenta cuelga nada más pero no se cae Todavía está sujetado por ahí con una especie como de ganchitos Entonces esta cosa no se va a venir Pero todavía lo vamos a retirar para que sea más fácil trabajar Y para retirarlo lo único que van a hacer van a empujar ustedes hacia arriba Ahí está, miren, ya empuje hacia arriba y ya me traje todo el cableado Entonces vamos a desconectar ahora justamente este arnés Muy bien amigos, lo que vamos a hacer es retirar todos para que sea súper fácil Aquí no se compliquen este, lo único que van a hacer es presionar este de aquí Y lo van a estar moviendo de un lado a otro para sacarlo No los jalen para que no lo rompan Este de acá es direccional, direccional, este es el velocímetro Y si no me equivoco los otros dos que es este por acá y otro Este, estos dos controlan las luces Así que vamos a retirarlo súper rápido Y ya lo tenemos completamente desmontado Así que lo siguiente es retirar esta pieza para empezar con el foco Vamos ahora sí que a la mesa de trabajo Y ahora amigos ya que tenemos justamente aquí el tablero Lo que vamos a hacer es retirar también estos para cambiar los foquitos Por acá ya tengo un foco Acá está, miren, de hecho Ya estos son los que vamos a retirar Y vamos a meter justamente unos de LED completamente nuevos Ahorita para quitar esto lo único que vamos a hacer es meter tantito el desarmador para sacarlo Y vamos a tirar del cable pero muy leve Ya vieron ahí con tantito el desarmador Ya hice, ya nada más tantito lo vamos a ir moviendo con el cable muy leve, suavecito Y vean, y ahora sí lo que vamos a hacer es vamos a repasar también estos Aquí vamos a tirar de este nada más para poderlo sacar Vean ahí ya quedó completamente suelto Y ahora este simplemente es un ganchito amigos Lo que van a hacer ustedes, van a meter aquí el dedo Van a hacer presión hacia abajo y va a salir, o sea hacia abajo y hacia un lado Miren, ya vieron como salió el ganchito Ya eso es todo básicamente, ese es el seguro para que puedan poner el foco Miren, aquí está el foco anterior y vamos a hacer el reemplazo de este foco también Aquí ya metimos el foco nuevo y vamos a aplicar la misma operación Hacemos presión hacia acá y no se van a ver tanto Pero hay que meter el ganchito justamente en eso que están viendo ahí Para que haga presión y el foco no se mueva ¿Qué tal? Ahí está, este ya no se mueva Tengan mucho cuidado amigos porque si rompen algo de aquí va a ser un problema Así que nada más hay que poner el segurito y listo, no hay más que hacer Y estos son todavía más facilitos amigos Esto lo único que van a hacer, lo vamos a meter aquí Acuérdense que traen una pequeña guía y trae una patita Entonces hay que respetar la guía Y simplemente esto lo empujamos hacia adentro para que ajuste bien y no se vayan a mover o salir Ya vieron, miren, justamente para eso es ese segurito para que no se vaya a salir Ya quedó adentro esto sin mayor esfuerzo Si se le dificulta, lo que pueden hacer es ponerle tantito floja todo para que resbale Y sea más fácil ponerlo, pero la neta así entran sin ningún problema De hecho ahí está, ahora vean Simplemente hacemos presión Listo, así de fácil Y básicamente así es como les queda amigos Lamentablemente esta pieza hay que cortarlo porque si no, no sale esto que están viendo ustedes aquí Que es como el balastro Para que pueda entrar justamente esta pieza y proteja de alguna manera esta parte Jamás ha habido bronca realmente, pero bueno pues aquí si le ponemos cinta Para que no se vaya a zafar por ningún tipo de vibración Y ahora lo único que queda es montarlo en la motocicleta Y aquí se van a ver muchos arneses amigos Pero no hay ningún problema Ya sea por color o por tipo de arnés Pues van a embonar Así que pues no hay como mucho para perderse Así que pues vamos a empezar a conectar todo esto Y ya con todo conectado amigos Colocamos el faro y este es el resultado final Y así es como queda amigos La neta se ve bastante bien Ya este foco ilumina increíblemente bien Ahorita pues lamentablemente no se va a notar tanto Pero les aseguro que este foco va de 10 Entonces así de fácil pueden desmontar esta carcasa sin romper nada amigos Y la moto le da otro look interesante Definitivamente tienes que hacer este cambio en una pulsar NS O la moto de tu preferencia Pero si quieren saber alguna otro Vamos a apagar esto ya Si quieren ustedes algún otro tip De alguna otra cosa que quieran Cómo se desarma sin romper nada Pues con todo gusto déjenme en la caja de los comentarios Y yo los estoy leyendo Muchas gracias banda Nos vemos ahí Sigan a mi compa Miran Chocho Rider Justamente viene aquí Muchas gracias banda Muchas gracias Chocho por confiar en nosotros